Luego de la inesperada muerte de Luis Vázquez, conocido como Juan Bó, cuando en principio se presumía podía tratarse de un atraco, posteriormente los familiares del fallecido Juan Bó realizaron la denuncia exigiendo que se investigue este caso. El programa Esquiándalo y de primera, al trasladarse a la vivienda de Juan Bó, los familiares expresaron su sentir, como el caso de su hermana. Que ya está bueno, coño, que mi hermano no fue atracado, como muchos periodistas han querido decir en el 10, coño, que mi hermano fue interceptado, coño, que mi hermano no fue atracado. Ella alega que Juan Bó no tenía enemigos. Mi hermano no tenía enemigos, hasta que cometió el error de que pasó en la política, con esa señora, mi hermano no tenía, mi hermano es un hombre serio, mi hermano es un hombre honesto, quedó demostrado en todas partes, quedó demostrado. ¿Qué esperan de las autoridades? Así que esperamos de las autoridades correspondientes que tomen carta en el asunto. Los familiares alegan que el hecho de agresión, Juan Bó, lo pagó con cárcel. Que también nosotros lo sentimos, nosotros también lo sentimos, pero él pagó con cárcel, ¿me entiendes? No era para llegar a ese extremo. Ahora, la policía lo que tiene es que primero cortar la tela por ahí, por el hijo de ella, que es un delincuente, es un delincuente que hasta ella misma, hasta ella misma, él le ha dado golpe, ¿me entiendes? Ellos le hacen un llamado al coronel de la Vega. El coronel que es amigo de nosotros, que se encargue de cortar la tela por ahí, que él es el primer sopechoso que nosotros sopechamos de él. La madre del oxizo, Juan Bó, alega que a su hijo lo estaban siguiendo. Pero a lo mejor eran ellos que andaban vigilando a mi hijo, porque ellos eran calle arriba y calle abajo vigilándolo, esos dos mostores. El padre de Juan Bó, ya sin fuerzas y totalmente destrozado, llora a su hijo. En medio de llanto, alegan que le han despegado su corazón. Me han despegado el corazón a mí, a un viejo. Los familiares de Juan Bó exigen una exhaustiva investigación para que salga la verdad a la luz. Continuamos. 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 Continuamos.